¡Muy buenas, ponchosigueres y bienvenidos a Inazumel 2 Tormenta de Fuego! ¿Ah, que ya empezó? Sí, yo estoy aquí con Usué Frost. ¡Hola! Y bueno, pues vamos a mover un poco la plantilla, que la tenemos un poco bizarra. ¡Oh, Dios, qué recuerdos de juego! Sí. Sí, por fin estoy en Madrid, porque sí soy retrasada, ¿vale? Pues eso, que va a estar en Madrid, Usué Frost, y pues vamos a grabar vídeos chachis, así que nada, pues eso. Espera, espera. Dime. Dame 10 segundos para hacer publicidad en mi canal. Vale, ahí los tienes. Vale, pues yo en mi canal hago vlogs, sketches de humor, que intentan tener gracia, pero al final no la tienen. Y bueno, pues lo tenéis aquí en la descripción, si puntos a Madrid lo ponen. Y bueno, nada, creo que será para los 10 segundos. Eso, que os suscribáis. Pues eso, ya lo habéis oído, tenéis su canal en la descripción probablemente. Y nada, chicos, pues vamos a empezar este vídeo, porque bueno, tuve un episodio extraño de Inazuma, el anterior, como algunos sabéis. Estaba un poco desanimado, pero en fin, vamos allá. Contra el Tormenta de Géminis nos toca, nos va a dar por detrás intensa y fuertemente. Aunque yo aquí les metí un gol con Axel, lo que pasa que no me contó, entonces es raro. A ver, vamos a meter ahí. Vale, ahí tenemos a Yuz. Este me lo paraba sin ningún esfuerzo, probablemente, pero bueno. Ruptura relámpago. Ahí lo tenéis. Yo voy a estar aquí en el miro de fondo, ¿vale? Sí. Va a estar ahí sin más. Está viendo sus vídeos, sus vlogs, ¿eh? Grabaremos juntos, probablemente, así que... ¡Hala! Me lo ha parado sin... También tendréis vídeos de puncho conmigo en mi canal, ¿vale? O sea que... Vosotros ir ahí, ¿vale? Y darle a suscribirse en esas cosas. Ahora, ya está. Ya vale el spam. Spam simpático. Sí. ¡Ay! ¡Qué mal pase! ¡Qué mal pase! No estoy centrado, ¿eh? ¡Qué leches! ¡Pero nunca estás centrado! Pues eso, que grabaremos vlogs, probablemente. Así que... Nada. En su canal, probablemente. Así que... Los podéis visitar de vez en cuando. Ya os digo, está en la descripción y pues eso. No sale de mi cara, probablemente me lo tapará con algo. Pero, bueno. Mañana haremos... ¡Icebooked Challenge! ¡El Ice Bucket Challenge! ¡Qué bestia soy! Vale. Axel tira. Vale. ¡Sí, Axel! ¡Adentro! ¡Uah! Va a tirar. La fuerza de Axel ha aumentado. Axel ha recuperado todos sus PTs. Vamos, Axel. Me habéis dicho en los comentarios que estoy preparado para el Occult. Para... Para jugar contra él. Así que... ¡Bien! A ver, Axel. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Quiénes sois? Axel Blaze, supongo. Si sabes lo que te conviene. ¿Entendido? ¡Lol! Han sido dos especies de diálogos diferentes. ¡Ah! Vamos, tira. Solo puedes tirar. Básicamente. Tornado de fuego. Ahí está. Vamos, Axel. Todos los que estamos aquí sabemos que no va a entrar. Se ha desviado. No sabemos. Se ha desviado. ¡Ah! ¿Qué? Axel, ¿ha fallado? Axel, ¿estás bien? Sí. No te preocupes. Vamos a intentarlo otra vez. Sí, lo siento. ¿Cómo ha podido Axel fallar eso? En fin, en una situación como esta solo se puede hacer una cosa. Vamos allá. ¿De qué se trata esta vez? Es obvio que sois demasiado lentos para seguir el ritmo a los alienígenas. ¿Pero qué se supone que tenemos que hacer? Defensas, intercambiar vuestra posición con los delanteros. ¡Oh! ¡Lol! ¿En serio? ¿Intercambias las posiciones? ¿Está diciéndole a los defensas que jueguen como delanteros? Eso es una locura. ¿En qué mismo se está pensando? No podemos cambiar de posición así como así. Vale. Vamos a pasar esto porque... Hombre, por poder sí puede. Otra cosa es que quieran. No creo que tengan pinta de querer. La verdad, Mark tiene una cara de apio. Mark tiene cara de nariz. ¿Y todo qué sabe? Vale. ¿Puedes cambiar posición a los jugadores? Vale. ¿Han intercambiado sus posiciones supuestamente? Yo no lo sé. Sí, porque Bobby está de delantero. O sea que... Bobby de delantero. Jack. ¿Qué concho hace Jack de delantero? En fin. Pues no lo sé. Nadie lo sabe, Usué. El muro... Bobby se va a meter en la taquilla. Es verdad. En la taquilla. Oye, Puncho, seguidores. Si vierais de qué forma graba Puncho, os cagáis. Sí, porque es la primera vez que Usué Frost viene aquí. Viene a mi casa. Y, en fin, es una forma rara, pero graba bien. Bueno, a ver. Que tengas conciencia, que te acuerdes. Y es que, en verdad, si vienes la forma en que grabas, es... Es bizarro. Usa un trípode extraño. Sí. No es ni trípode, es una caja rota con un agujero, pero... De igual. Hasta el remate me va a meter. Hasta el remate va a reventar a Mark y ya está, o sea... Si me metió con un tiro normal este hombre... En fin. Gol, ¿no? Sí, gol. Madre mía. Qué desastre, qué desastre de partido. Gol. Qué tal, gol. A los estúpidos. Te llamo estúpido. Ah, que eres inhumano. Sí. Dice Ja, lamentable. En fin, ya nos han metido uno. ¿Qué no podemos ganar? O sea, es que es obvio. ¿Qué hacen los defensas de delanteros? Es que... Qué leches, tío. Tenía que haber puesto a Axel de defensa al principio. Entonces ahora estaría de delantero. Es extraño, pero yo me entiendo. A ver. Entra la Bracan, please. Gana gravitación. Este partido es muy absurdo, porque es que es como si no echásemos nada. Es ridículo. Mucho también va a ser muy majo de poner mi Twitter en la descripción. Sí, y mis redes, que por cierto, nunca pongo. Así que... Tu redes ahora eres marinero. Nos enfrentábamos al increíble poder de la Academia de Leos y estábamos jugando en posiciones diferentes. Cuando el Tormenta de Géminis comenzó a mostrar su verdadera fuerza, nos desarmó. La suerte estaba casi echadas. Casi echadas. No sé hablar. No sé hablar. Madre mía, cinemática. A ver, ¿sabéis lo gracioso? Que cuando te haces youtuber, es encender la cámara y te vuelves disléxico y retrasado. Así. Va en serio, va en serio. O sea... Yo antes he encendido la cámara para bloquear un poco y es que te vuelves disléxico y retrasado. En serio, no entiendo. Te bloqueas bastante, la verdad. Bueno, dice Janus. No tenéis nada que hacer. Habéis demostrado con creces que no soy rival para nosotros. Ahí con todo su pelo raro que tiene Janus. Janus tiene un mandango verde. Que no Jordan. Bueno, Jordan tiene otro igual, pero más largo. ¡Hala! Qué mal asolado. ¿Qué te has creído? ¿Que ya has ganado? El partido no ha terminado. Mark, no podemos soportar esto mucho más tiempo. Si seguimos así, será el fin. ¿De qué? Janus. ¿Qué sucede? No te interpongas en mi camino. Estoy a punto de terminar lo que empecé. Deberías escuchar esto. Janus. Dice, ¿qué? Ya veo. Debemos encargarnos de esto inmediatamente. ¿Qué? ¿A dónde vais? No lo sé. Parece que esta vez os habéis salvado por los pelos, Instituto Raimon. Nos han ganado 1-0, pero bueno. Espero que hayáis aprendido la lección. Está claro que jamás podréis competir con la poderosa Academia Alios. ¡Ah! ¡Alto! Devolvedme a mi padre. Es que cuando has dicho... ¡Ah! Si te has encajado de mantebola es una manía muy alta. Es verdad. Si os disculpáis... Y se van... ¡Se han ido! Lo siento mucho, papá. No he podido ayudarte. Pues qué penal a fregar. En fin. A ver, ahora... Y ahora, ¿qué pasa? ¡Oh, no! El momento Axel a la calle. ¡No! ¿Cómo dio ese momento? Mark, ¿te encuentras bien? ¿Quién? ¡Oh! ¡Neeh! Ha hecho ese sonido, eh. Te lo juro. ¡Clarco! ¡Clarco! Ha recibido un montón de impactos directos. Para acabar perdiendo por segunda vez de manera tan aplastante... No entiendo nada. ¿De qué ha servido esta estrategia que se ha sacado de la manga la entrenadora? ¿Habríamos acabado antes pidiéndoles, por favor, que nos machacaran vivos? ¡Qué majo, Kevin! ¡Hace calor! Es que está en Madrid, o sea... Es del País Vasco. Entonces no sabe lo que es el calor. A ver, una persona en la que en su nombre pone Frost... Yo creo que no aguanta bien el calor, ¿sabes? No creo. Y yo que pensaba que era una delantera magnífica... Una... Lina Siller delantera. Una entrenadora magnífica tras el partido contra el servicio secreto. ¡Ay! Voy a llamar al presidente de la junta escolar para pedirle a que nos cambie entrenador. Sí, así. Así, ¿eh? ¡Así! ¡Ay! Tranquilízate, Kevin. ¿Y ahora qué, youth? No irás a decirme que estás de su lado. Yo no he dicho eso, pero mira a tu alrededor. Si te fijas, ninguno de los miembros del equipo tiene lesiones graves tras el partido. ¡Ostras! Eso significa que nos ha salvado de... No sé, supongo que... ¿A dónde quieres ir a parar? Al final de la primera partida estábamos que no podíamos más. ¿Crees que habríamos podido seguir jugando al mismo ritmo? A estas alturas probablemente estaríamos ya en el hospital. Eso es. Seguramente la entrenadora decidió evitar que nos lesionáramos. Así podremos darlo todo en el próximo partido. Por eso iría a esta estrategia. ¿Veis? Dislexia. ¿Dislexia? ¿Está? Pucho una pregunta. Dime. ¿Le has dado a grabar? Sí, sí. Ah, vale. Es que a mí me pasa a veces y me como tomas y tal. Pues sí, la verdad. Suele pasar. A mí me ha pasado varias veces, de hecho. O sea, viajes del oficio. Ahora lo entiendo todo. Por muy difícil que sea, siempre luchamos con nuestras fuerzas. Ese es el estilo juego del Instituto Raimon. Dejar a Mark solo recibiendo balonazos mientras nosotros salvamos el pellejo. No es el tipo de juego que caracteriza al Raimon. Kevin, te equivocas. La entrenadora utilizó a los alienígenas para entrenarme. ¿Qué dices? El Mark este está en plan viejo, que no puede moverse, pero bueno. ¿Para entrenarte? Gracias a la alineación que formó, conseguí recibir un montón de disparos. Y al final incluso empecé a verlos venir. Seguro. ¿Hablas en serio, Mark? Ahora tú, se va al ordenador. Pues claro. Reconozco que aún me duelen las manos, pero me he dado cuenta de una cosa. No es imposible detener sus disparos. Tan solo tengo que seguir entrenando hasta que sea capaz de pararlos todos. Así, de simple. No sé si estáis huyendo bien a Uso de Frost. Yo creo que sí, pero bueno. Es bizarro. Acaba de estornudar mi padre por ahí detrás. Ay, qué tonto soy. O sea, que la entrenadora prefirió perder el partido para salvarnos y asegurarse de que la próxima vez tenga más posibilidades. Y al mismo tiempo te proporciono un entrenamiento especial. Por Dios, me muero. Anda, ya lo entiendo. Vaya, este entrenador es increíble. Ahora sí, eh, Jack. Ahora sí. Lina, vas a echar a Axel, ¿verdad? Por favor, hazlo ya. No quiero sufrir. Ah, entrenadora. Ya veo que por fin os habéis dado cuenta. Habla. Tengo otra instrucción que daros en calidad de entrenadora. Sin problema. Estamos listos. Tiene voz de cajera del Mercadona. Está gorda que está ahí. Cuidado. Cuidado. Axel. No. No lo digas. Voy a apagar la Nintendo. Estás fuera del equipo. No. Lo ha dicho. Tío, yo casi lloro con este momento. Lloré. O sea, cuando vi la lágrima de Axel en la tele, en el anime, lloré. No es justo, tío. ¿Se puede saber de qué está hablando? No puede echar Axel del equipo. Te echamos a Titoz, que es bastante mejor. ¿Qué significa todo esto? Echamos a Jimmy. Pero está lesionado. Está en el hospital. Ojalá lo supiera. ¿El qué? Yo es que deliro. No pasa nada. Lo entiendo. Tú no entiendes nada, Axel. Ven aquí, que te voy a dar un guantazo. ¿Qué está pasando aquí, entrenadora? Eso digo yo. Axel es nuestro delantero estrella. Si no, jamás derrotaremos a la Academia Arius. ¿A qué viene esto? ¿Es por el tiro aquel que no entró durante el partido? ¿Es por eso, entrenadora? ¿Eh? O sea, ni que tuvieran que entrar todos los tiros. Será chilencio. No, pero lo malo es que lo paró sin super técnica, el portero. Eso... Ojalá bastante. ¿Por qué? Está aquí hablando, ¿sabes? Tenemos derecho a saberlo. No, no lo tienes. Mi misión es reunir al mejor equipo del planeta. Y Axel no encaja en ese equipo. Eso es todo. La que no encaja eres tú. Perdona. Pero no nos está dando ningún motivo. Se va Axel. Axel, ¿por qué te vas? Oh Dios, ahora viene el momento en el que lloro. Ojo. No lo veas. Puncho, aparta la cara de la cámara. Oye, Axel. Espera. No te preocupes. Un fallo lo tiene cualquiera. Todo el mundo pasa por malas rachas de vez en cuando. Es totalmente normal. Además, siempre puedo echarte una mano con algún entrenamiento especial. A partir de ahora... Vamos, Axel. No. No. Ya se te ha olvidado el partido contra el Royal Academy. Cuando empezamos a jugar juntos, ayudaste al equipo del Raymond cuando más lo necesitaba. Ahí va. Que se gala de ese. Yo me di cuenta enseguida de que formaríamos un gran equipo con tu ayuda. Estaba convencido de que nos comeríamos el mundo contigo en el equipo. Pues qué hambre, ¿no? Porque el mundo es grande, ¿vale? Ahí dice Axel. ¿Ya has terminado? Axel, no. Axel, no lo hagas. Vamos, Axel. No me digas que no te ha dado rabia perder contra ellos. Han destruido nuestro instituto. Han hecho daño a nuestros amigos. Y se gala. Los típicos puntos suspensivos que no dicen nada esos. Juramos que nos convertiríamos en el legendario Inazuma Eleven. De ahí el nombre de la serie. Por cierto. ¿No te acuerdas? Sí. El legendario Inazuma Eleven. Vamos, Axel. Se acabamos de empezar. Yo. Oh, Dios. Momento cinemática. Ahora sí que lloro. Esta parte está cogida del anime. Tiene arrojadas de viejo, Axel. Lo siento. La decisión está tomada. Ahí la lágrima. La entrenadora tiene razón. Que viene la lágrima. El equipo solo sería una carga para vosotros. Vamos, Axel. ¿Pero qué estás diciendo? Tiene cara de viejo. No tengo más que decir. Ya es hora de irme, Marco. Muchas gracias por todo. Ay. Que soy vencido. Tiene arrojadas de viejo. Tiene arrojadas de viejo. No llores, Usu-e. No lloro. Está leyendo el móvil. Te estaré esperando. Está Nelly ahí escondida. Qué leches, tío. Eso es una cosa ahora, sí señor. Sí, tío. No entiendo. Eh. Lo sabía, ¿vale? Que en una Inazuma de los Gou. Estaba Kami y en otra Nelly. Pero yo en plan. Cuando llegó esa escena. Me caí para atrás de la silla. Porque creía que era Nelly y estuvo Kami. Es verdad. Y fue mucho miedo junto. Mucho miedo junto, dice. Mark. ¿Dónde está Axel? Se ha ido, dirá. Se ha ido. Oh, Dios mío. Soy vidente. ¿Por qué no has intentado detenerlo? Tranquilízate, Kevin. Venga, hombre. Ya estoy harto. Ojo, macho. Si es que... Kevin es muy feo, tío. Si es que... Tiene el pelo rosa. Es calvo. En fin. Es calvo y tiene el pelo rosa. Ojo. Ojo. El pelo arceja. Me pregunto si los próximos seremos nosotros, dice Jack. De eso ni hablar. Oh. Usu te llaman. No, hombre. Que no, que no. Que broma. No es muy en la mano. No es muy en la mano. Oh, sí. Toriel habla. Smith. ¿Cómo? ¿Que has encontrado a papá enfrente del parlamento? ¿En serio? Ya la han devuelto. Hola. Ojo, ojo. Cinemática. ¿Qué es lo que queréis de mí? Bienvenido a casa, primer ministro. Hostia, qué voz de tío Roger. Es verdad. Se desenfocó, güey. Lo dejó aquí en medio de la noche. Un poco siniestro. Desde aquí, con ordenador al aire. Lo dejó enfrente del parlamento. Le duele la mano. Me temo que estamos en grave peligro. Vale, me ríe sola. Qué problema. Se ríe y luego dice el otro. Estamos en grave peligro. Porque se ha reído Usu. En fin. Vamos a grabar vídeos chorras. O sea, vais a tener el Ice Bucket Challenge. Y spoilers que no quiero spoilear. Pero que spoilearé. ¡Ay! Necesitaba tomar aire. El primer ministro vanguard que había sido secuestrado en el Parque Dierfila ha aparecido de nuevo en Tokio. Sin embargo, su paradero en los últimos días continúa siendo un misterio. Siguiremos informando. Lo han liberado muy pronto. ¿Qué está retramando la Academia Alius? No quiero ni pensarlo. Espero que no hayan estado haciendo experimentos de esos chungos con él. Y su nave nodriza. Está como una cabra. Eso no lo digas ni en broma. Dice Silvia cabreadísimo. Ahí. Bueno chicos, ya veo que no habéis cambiado nada. ¿Y eso qué nos dice? ¡Oh! ¡Smith! ¡Smitho! Señor Smith, ¿qué está haciendo aquí? Buena pregunta. Estoy investigando el secuestro del primer ministro. Pero, al parecer, no se han hallado nuevas pistas. Por lo que se ve, la policía sigue sin tener muy claro por qué lo liberaron. Yo creo que lo mejor sería preguntarle directamente a él. No, porque no va a decir nada. No se acuerda. Estoy de acuerdo con lo que ha pasado. Es el más indicado para contestar cualquier pregunta sobre la Academia Alius. ¿Cómo? No me digas que planeas reunirte con el primer ministro. Sí, así. No seas más que unos críos. No sé hasta qué punto estaría por la labor de recibiros. ¿Tú qué opinas, Tori? ¿Tori? Ah, vale. Ahora lo entiendo todo. Ya decía yo que me sonabas. Eres la hija del primer ministro. En ese caso, tal vez tengáis una oportunidad. Tori, no me digas que no estás contenta. Vas a volver a ver a tu padre. ¡Uy, qué bien! ¡Bueno, bueno, bueno! Quiero que vayáis a verlo vosotros solos. ¿Qué? ¿Y eso? No he sido capaz de protegerle. Juré que no volvería a verla hasta que consiguiera derrotar a la Academia Alius. De todas formas, os llevaré hasta allí. Buf, parece que las cosas las tiene claras. Cualquiera le dice hasta que no. Cualquiera. Hay algo aquí que me da mala espina. ¿Por qué la Academia Alius le vería a Vanguard sin más? A Vanguardista. En fin, supongo que tampoco hay que buscarle tres pies al gato. O ocho pies a la langosta. Ahora ahí tiene ocho. Ay. De todos modos, no pienso dejar de escapar la oportunidad de reunirme con el primer ministro. Madre mía. Este es el típico policía acosador. Pues bueno, este episodio era un poquito más. Pero ahora con el subfrost la verdad es que necesito un poquito de tiempo para jugar. Como los niños pequeños. A jugar al parque con la piruleta. Estoy mal, ¿eh? Claro. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado. ¿Vale? Y si es así, dejar un pequeño like. Y bueno, en la descripción tendréis más redes sociales. Y las mías. Eso. Ahí sí estás atenta, ¿eh? La leche. El spam es importante para ser feliz. Spam simpático. Suscribiros si no estáis y quisiera estar para más vídeos de Inazuma en general. Favoritos, comentad. Ya sabéis. Y nada. 19 minutitos de vídeo que ha sido bastante jugoso, la verdad. Y nada chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Aún!